¡Suscríbete al canal! Es un juego increíble, ¿vale? No lo digo ya porque me patrocinen, que no es por eso. De hecho, si veis mi serie de hace un año diréis, o sea, veréis que es lo mismo. Este juego me enganchó, me gustó un montón, hice varios episodios y es muy, muy, muy divertido, ¿vale? Muy viciante. Se trata de tener un ludus de gladiadores, ¿vale? Compuesto por diferentes monstruos. Pues tener un orco, un humano, un perro, un zapador, un enano, de todo, ¿vale? De todo un montón de bichos rarísimos. Y los vas entrenando, los va a ser de nivel, los equipas, les mejoras sus habilidades y tal, y te enfrentas a otro grupo de gladiadores. Tiene como una historia también, vas completando como diferentes campañas. Está muy guapo, tío. Y mientras todo eso ocurre, también, o sea, vas progresando lo que es en tu partida, ¿vale? Como veis aquí, tengo una serie de héroes, la mayoría están todos heridos. Cuando está así verde, con el de ese es que se están curando, ¿vale? Se están curando porque han tenido una derrota, han muerto en alguna batalla y se están curando. Entonces, hay diferentes niveles. Estos que ponen 7 de 7 son diferentes fases, ¿vale? Bueno, 6 de 6, ¿qué más hay por aquí? Ya está. Creo que solo llega a completar el templo y la granja, no llegue mucho más lejos, porque mis héroes no son muy fuertes. Por ejemplo, mi caballero estaba, ¿en qué nivel lo veo? 7, ¿vale? Mi caballero estaba el 7, 7, 7, 6, 8, 6, 5, 8. Y eso, les vas subiendo de nivel, les vas equipando cositas, objetos que vas comprando, consiguiendo, tienen talentos. ¿Vale? Diferentes habilidades. ¿Esto qué es? Ah, las habilidades, ¿no? Vale, son las habilidades que casi no me acuerdo de mucho, tío. Tenías aquí un montón de cosas que podías equipar. Aumentar la salud en 1500 puntos. O sea, a ver. ¿Esto es para curarle? ¿Es una poti? Vale, esto es para que él se cure, creo, en medio del combate, ¿no? Consumible. Creo que es para que él se cure en medio del combate. Aumentar la inteligencia en 30 puntos. Tenemos inteligencia que creo que es la sacerdotisa, ¿no? Requiere el templo de la luz nivel 2 para desbloquear. Vendría muy bien. A ver, el templo de la luz. Templo de la luz de nivel 1. ¿Lo puedo mejorar? Potenciar. Me falta piedra. Pues podemos comprarla, ¿no? Creo que había un mercado aquí. No. ¿Banco? Vale, podemos comprar piedra. ¿Cuánto me pedía? 15. Vale, puedo comprar eso, ¿no? Mejoramos el templo de la luz. Y eso le desbloquea una ranura más de ítem. Vale, y podemos ponerle esto. ¿Cómo? Ah, que es un consumible. Vale, soy imbécil, tío. Soy imbécil, tío. Vale, no pasa nada. Podemos equiparle esto, ¿no? El daño de los proyectiles contra objetivos congelados aumenta un 40. Pero, ¿tengo algún mago de hielo? Voy a ponerle esto mientras tanto, ¿vale? Que no le funciona, pero... Lo puedes vender también las cosas, ¿eh? Sueldo, puntos de mejora. Reanimar. Lo de puntos de mejora, ¿qué es? Ah, cuando suben de nivel. De verdad, cuando suben de nivel, les das puntitos. Les puedes dar fuerza, salud y tal, cuando suben de nivel, ¿vale? Entonces, tenemos un evento. Troll Toll. Un troll ha bloqueado el puente durante los últimos días. No nos dejará cruzar a menos que paguemos su peaje. Y cada día debemos pagar de nuevo. Entonces, nosotros, la gente, hicimos las cifras y decidimos que es mejor que te paguemos para que te dejes para siempre, para que lo dejes para siempre. O sea, ¿puedo pegarme con el troll? Pero, ¿cuánta vida tendrá el troll? O sea, ¿cómo es el troll? Recompensas. Te da, creo que, puntos de facción. Porque hay diferentes facciones. Los humanos, los no muertos y tal. Bastante madera, bastante piedra. Joder, me da bastante de todo. A ver esto. Siempre lo mismo, troll. Peaje y un puente. No sé, ¿tiene fácil para los trolls? Alto tráfico en puentes. Vale, ¿puedo pegarme con el troll? A ver esto. A ver, quiero pelearme con él. Level 28. Fuerza 96. Salud 8000. Me lo va a matar. Me lo va a matar 100%, ¿eh? Solo tengo dos unidades. Hostias. ¿Cómo se fijaba la prioridad de cada tropa? O sea, ¿cómo hacías que una tropa era aquí? Había un botón para fijar... Bueno, da igual. Si es el único enemigo que hay. Bueno, si utiliza las pociones... Buenas pociones, ¿no? Logres bloqueado, veterano de batalla. Ah, vale. Desde la última vez que... Esa bestia es demasiado poderosa. Desde la última vez que jugué al juego, han introducido logros. Lo cual está muy bien para los que seáis casa logros. Encontraremos una manera de derribarlo. Pues nada, tengo todas las tropas reventadas. Solo puedo avanzar el tiempo. Mercado de gladiadores. Vale, a medida que avanza el tiempo, como veis, se recuperan las tropas. ¿Qué es esto? Ah, es verdad. La arena del nido de muerte. Aquí podías luchar para que tus personajes fuesen subiendo de nivel. Por ejemplo, podemos hacer un 3 contra 3. ¿Vale? Nivel 5, nivel 5, nivel 5 y nivel 4 y 12. Bastante fácil. No hay que poner un tanque, eso siempre primero. Por ejemplo, a Thomas. Iron Fang. Y ponemos a Zariel. Zariel, ¿qué es? Vigorizante. Ah, esto lo que hace creo que es potenciar a tus tropas. ¿Puede ser? Hostia, es como van a por él, ¿no? Vaya one shot me acaban de pegar. Ah, pues he muerto otra vez. Te lo juro que no me acuerdo cómo jugará esto, tío. No me acuerdo cómo jugará. Me están fundiendo. Me están haciendo polvo. Ha subido de nivel. Bueno, ha subido de nivel. Vale, bien. ¿Qué le da el perrete? A la agilidad, ¿no? Aumenta el daño. Su agilidad porque es su atributo principal. Y dos puntitos a la salud. Y resistencia. Es la armadura, si no me equivoco. Más vida. Más vida. Pues nada, seguimos. Mercado de gladiadores. Ah, se ha actualizado el mercado de gladiadores. Aquí puedes contratar a nuevas tropas dependiendo de los gremios que tengas. ¿Vale? Adquirir. Tenemos todos los edificios, de hecho, ¿verdad? Todos los edificios te permiten adquirir nuevos tipos de tropas. Y subirles de nivel, o sea, subir los estos, te permite mejorar a tus tropas. Por ejemplo, si mejoro la choza frenética, mejora a los orcos. El siguiente nivel le da más ranulas de inventario y gana más experiencia en combate. Cuarteto, son los soldados. Y esto que hace, puedes contratar tipos especiales gladiadores. Si es que esta tienda aparece en eventos en algún momento. Vale. Puedo mejorar la choza esta. Ah, nivel 3 es el máximo. No hay suficiente piedra, ¿no? Vale, seguimos. Podríamos intentar el puente. Los campeonatos se organizan al comienzo de cada mes, es verdad. Buen empleo me han dado. Puente. Vale. Cuando llegas al día 1 de cada mes, es, digamos, la misión principal. En esta ocasión es el puente. ¿Vale? Pues, próximo combate. No están todos curados. Aquí está el nivel de dificultad de cada uno, ¿eh? Livel 16, nivel... Vale. 4, 4, 12, 8. Estos son muy fuertes. Los míos están muy débiles todavía. Puedo intentar este contra un nivel 32. Intentar one-chutear a los mosqueteros. Vamos a probar este, ¿vale? La curandera atrás. El orco delante es el que más vida tiene, creo. Los caballeros. Ah, solo tengo dos caballeros. Un zapador. Nada, tengo un equipo de mierda. Vamos a perder. Lo que no recuerdo es cómo fijar... O sea, el focus, tío. Ah, vale. Si es así... Y que tú... Aquí. Y tú... Aquí. Luego, al necromante, ¿vale? Así. Digamos que les ordenas a quién atacar. Luego atacáis, pues, a estos tontos. Intentaremos tanquear a este lo máximo posible. Tú... Intenta tanquear a este. Y tú también. Y la sacerdotisa, pues, focusea... A esto, ¿sabes? Va a ser una mala pelea. Vamos a perder seguro. O igual no, ¿eh? Me han matado a uno. Hemos ganado esto no sé ni cómo, ¿eh? Te lo prometo que no sé ni cómo. Y han subido nivel. No sé que se me ha muerto el caballero, tío. Reanimar. Los gladiadores revienen por sí mismos en un cierto periodo de tiempo. Lo reanimo con cuatro gemas de mana. Vale. Tú... Tienes que tanquear, realmente. Daño no me interesa. No, la resistencia creo que era su capacidad de... De utilizar... Habilidades, ¿verdad? Porque gastaban en resistencia, creo. La resistencia no era el bloqueo, si no me equivoco. ¿Quién va a subir el nivel? El zapador. ¿El zapador iba a inteligencia? ¿Qué? ¿Cómo que hay inteligencia? ¿Por qué tiene tanta inteligencia? Fuerza. Agilidad. Fuerza. Agilidad. Y fuerza. O sea... Vale. Un poquito de cada cosa, ¿no? Y... Siguiente combate, ¿no? Vamos al fácil. Intentamos hacerlo todo fácil. Vigorizantes. Zapadores de nivel 10. ¡Buah! Estos son... Purificadores. Este combate no debería ser complicado, realmente. Pero voy a hacer combate sencillo, porque tengo todas las tropas muertas, tío. La curandera atrás. Y vosotros atrás también. Vale, peleando. Se ha muerto la healer. Está muy guapo, ¿eh? Esto automatizado. Es un autobattler. Y está muy divertido, tío. Tú subirás inteligencia... Agilidad, ¿no? Cuatro. Dos aquí. Bien. Un poquito más la vida y todo eso. Próximo combate. Podemos ir a lo fácil otra vez. O podemos ir a por esta tía, ¿eh? Si guanchoteamos a esta tía, los demás son aldeanos pochos de estos. Por lo cual, vosotros aquí. Tú aquí también. Zapador. Tú. Y tú. Vais a focusear a esta tía. Y tú también. ¿Vale? Let's go. Madre mía. Qué bolazo de fuego. Nos ha matado a todos con una bola de fuego. Rendíse. Nos han matado a todos con una bola de fuego. Y esto es lo que hemos ganado. Nos ha matado a todos con una bola de fuego, tío. No puedo pelear aquí tampoco. Es muy complicado este juego, ¿eh? Detener el asesinato del puente. Podemos hacer una cosa. Podemos esperar a que reanimen todos. Y hacemos lo del troll, tío. Descuentos. Vale. Gladiadores nuevos con descuento. No me interesa. Ingresos. Vale. Espera un momento. Hagamos lo del troll. Que ahora tengo a todas mis tropas, ¿eh? Vale. Tú. Tú. Y tú. ¿Vale? Y detrás tenemos que poner a esa serotisa. Y ya estaría. ¡Ah! ¡Que pegan área! Nada. Estoy fuera. Nada, tío. No puedo, tío. Es que pegan área. Qué locura de juego, tío. ¿Por qué se ha vuelto? Porque es tan difícil. No he recordado que el juego fuese tan difícil. ¿Qué es esto? Un socio importante mío llegará pronto. Pero se remunería que un grupo de bandidos lo espera en el puente. Creo que pretende asesinarlo. Interceptarlos y eliminarlos. ¿Qué tipo de socio? El nuevo juez de Bosque Muertos. ¿Qué pasó con el anterior? Quemado. Pues tenemos que reanimar a alguno, supongo. A ti. Vamos a reanimarte a ti. Vale. Me ha faltado un personaje a distancia, yo creo, ¿eh? Aparte de la healer. Pues nada. Tú aquí. La serotisa aquí. Es que el perro tiene muy poca vida, tío. A ver, el perro podemos utilizarlo para guanchotera a estos. ¿No? Vigorizante, tú... Y tú. Vamos a probar así. Buah, han ido todos contra el pobre perro, tío. Me están matando, tío. Ah, ganamos. Ganamos, pero ¿a qué coste? Bien, gracias. Elige recompensa. Voy a llevarme esto. Y... De aquí me puedo llevar... Hostias. 20 de fuerza. Agilidad en 20. Voy a darme la agilidad, yo creo. Y se la vamos a dar... A Dimly, ¿eh? ¡Pum! La agilidad. ¿Y esto qué es? Hace al gladiador inmune a los derribos. Y pociones de salud. Voy a poner la poción de inteligencia aquí. Otra de esta para ti. Otra de esta para ti. Pero no veo que la estén usando, ¿eh? Las pociones esas. Voy a ponerte esto a ti. Mismamente. ¿Podemos luchar? No. Bueno, uno versus uno. Podemos hacer uno versus uno, ¿eh? La agilidad es de nivel uno. Deberíamos ganar esto, ¿no? Sí. De sobra. Ah, no. Somos uno versus uno. Somos uno versus pocos. Otro percamino de estos. Vale. ¿Cuánto cuesta vender esto? 20. Qué poco. Vale. Hay que hacer lo del troll, ¿eh? Llevando a cabo el asesinato del puente. Saltar campeonato. No, el campeonato no puedo hacerlo, tío. El campeonato no puedo hacerlo ni de puta coña, gente. Ah, mira. Las facciones. Estos son las facciones de los negromantes o de los no muertos. La varonesa sangrienta o como sea. No sé qué es esto. No me acuerdo. Y la gente del pueblo. Vale. A veces hacer eventos con uno. Reduce el otro y así. Voy a atacar el torneo, tío. No puedo. Es que los tengo muy débiles a todos, tío. Vale. Entonces. ¿Lo intentamos otra vez? Podemos intentarlo otra vez. Podemos poner a este. Y luego. Tú aquí. Y zapador. Y este, quizá. Me falta algún tipo de mago de fuego, tío. Yo creo, ¿eh? Tú focusea a este totalmente. A ver. Cata de one-shot-ear, tío. Vale. Así sí creo, ¿eh? Bien. Vamos. Troll masacrado. Logro es bloqueado. O sea, ha matado al otro porque le ha pillado el área, ¿eh? Tenemos al bastardo. Me voy a dar piedra, ¿no? O madera. Y la acerotisa sube de nivel. Perfecto, pues. Esto lo que hace la inteligencia de la acerotisa es subir... El poder de los hechizos, evidentemente. Cura más y esas cosillas. Mercado. Mira, una maga de fuego nos vendría súper bien. Pero nivel 5 solo. Qué pocha. No tengo hueco para... ¿Tengo hueco para esto? El vigorizante no le quiero, ¿eh? Realmente. Prefiero la maga de fuego, tío. Cada vez que un gladiador se cura, los gladiadores de inteligencia aumentan 10%. Tienen 30% mayor daño contra jefes. Esta es muy buena, realmente. Entonces, tú. Necesito cosas de inteligencia. Contra objetivos congelados aumenta un 40%. Es que no tengo tropas que congelen, ¿no? Me falta un criomante, algo de eso. Vale. Pocos versus uno. O sea, pocos de los míos contra uno muy fuerte. Vale. Vale. Una arquera de nivel 21. Pues te vas a poner a ti. Y dos de estos, ¿no? La cara de guanchotear, tío. La guanchote... Joder. Murito de pollo. Aumenta la fuerza en 27. Esto es con consumible, ¿vale? Esto es para la batalla. De hecho, podemos dársela... Yo que sé a ti mismo, ¿sabes? Mira, subí de nivel. Perfecto. Un, dos. Un, dos, tres. Y a ti. Un, dos, tres. Y uno, dos. A los caballeros creo que más fuerza que vida. Y al orco más vida que fuerza, me parece. Encontramos una bruja. Antes de que se vaya. Una bruja ha sido descubierta en el pueblo. Nos vendría bien su ayuda para capturarla. Pero tenga cuidado, mi señor. Ella es muy poderosa. Si es level 7. Debería intentar adivinar qué harás cuando la atrapes. La quemaremos, mi señor. Vamos a por ella, ¿no? Va a ser algo. Va a ser una invocación o algo, seguro. No puede ser que sea tan débil. Una sola tropa contra ella. Esto tiene truco, ¿eh? Le mando al perro. Casi mil de experiencia. ¿Cómo? Muchas veces, mi señor. Nosotros nos encargaremos del resto. No lo dudo. O sea, que la van a quemar. Encontramos una bruja victoria. Vale. Esto fue un error. Se la van a cargar. Era exactamente igual. Templo de resurrección de nivel 1. Velocidad de reactivación 2 días por nivel. Uh, eso está muy bien, ¿no? Menos. Ah, mira. Resucita más rápido. Pumba. 25 de piedra. Me rentaría, ¿eh? Tengo mucho oro. Voy a comprar bastantes piedras. Vale, ya está. Ah, que tiene nivel 4 también. Creí que el nivel... Esto sí que es nivel... Voy a mejorar todo lo que pueda, ¿eh? A todo lo que me dé el oro, ya estaría. O sea, a todo lo que me dé el oro, ¿por qué no? Así tienen más capacidad de objetos y demás. Lo que tengo que hacer es mercado de artículos, tío. No he comprado absolutamente nada. Aumenta la inteligencia en 15 y la salud en 250. Vale, esto no lo vamos a llevar. Agilidad en 5. Ritencia en 160. Fuerza en 8. Agilidad en 8. Esto no viene muy bien para el zapador, ¿no? La inteligencia en 20. La fuerza en 8 y la salud en 500. La inteligencia en 16, en 12 y la agilidad en 6. Ya está, he comprado bastante. Vamos a equipar a nuestra peña. Esto era inteligencia... Ok, esto para ti. Agilidad a ti. Ah, claro, te infliges más, pero recibes más, es verdad. ¿Por qué tienes un modo de fuerza? Agilidad. Ah, no, he visto algo de fuerza por ahí y me he rayado. Y esto... Fuerza en 8 y salud en 500, ¿eh? A ver, la subí. Sí. Y a mis otros, aquí. Te lo pones tú a ti también. No, las fuerzas... Bueno, sí. Mismamente. No puedo subir las armas de nivel ni nada, ¿no? Vale, me he gastado todo lo que tenía en mejorar mis tropas un poquito. Mataste a mi troll. ¿Cabas de matar a mi troll? ¿Quién tiene permiso para matar a mi troll del puente? ¿Eh? Fue asignado a ese puente como recaudador de impuestos. Y una buena también, ¿vale? Los puentes necesitan mantenimiento y alguien tiene que pagar por eso. Conseguir que los campesinos pagaran fue una lucha constante hasta que encontré a ese troll para manejar el asunto. Los campesinos nos contrataron para matarlo. Nos encontramos con él. No parece muy amistoso. Voy a poner esto. Debo dejar que el puente arruinado se derrumbe y luego observar con recosijo cómo tienen que remar a través del río con balsas de mala calidad. Te propongo que consigas otro troll. ¿Consigas otro para mí? Venga, vale. Joder. El asesinato del puente. ¿Qué es esto, tío? Escuché que quemaste lo anterior. ¿También era corrupto? ¿No creía en las cosas que ha hecho? ¿Algún ejemplo real para mí? A pelear. Mucha historia. Me estás rayando. A ti, a ti, a ti. Tenemos una buena frontlane. Vosotros atrás. Y con el perrete voy a ir aquí a muerte, ¿vale? Aunque no creo que llegue del todo. Y tú aquí también. Y luego a los... Por favor, ¿puedo? No me deja, tío. Es que quiero darle a esto, ¿sabes? Ahora. Vale. Ponte por aquí donde no te vean. Nosotros aquí delante. Vale. Yo creo que deberíamos poder ganar esto, ¿no? Mira el perrete, mira el perrete. Se lo carga, ¿eh? Me han matado a la... Me han matado a la sacerdotisa. Es que tiene... O tengo muy poca vida con ellos. Muchas gracias. Vale. Piedra. Ha subido nivel. Bueno, está bien. Pues... Dos haki. Voy a darles vida, tío. Creo que les está faltando vida, ¿eh? A mis tropas. Creo que en el siguiente... Aquí en el torneo sí que voy a intentar esto, ¿eh? Vale. Muchos versus uno. Esto es muy tocho, ¿no? Un 36. ¿Qué habilidades tiene? Mientras que la salud de este gladiador esté por debajo del 70%, el gladiador obtiene 45% de bonificación de fuerza. Voy sin sacerdotisa, ¿eh? Me lo cargo. Lo reviento, vamos. Lo reviento, vamos. Ah, subido nivel. Dos a la fuerza. Ponle más a la vida. Dale. Salario de gladiadores, es verdad. Tres contra tres. Vamos a hacer esto y lo terminamos, ¿no? Esto es un campesino y dos tontos de estos. Tienen muy poca vida, pues. Y sí. ¡Épico! Una daga de 20 de fuerza. Pues se la podemos poner aquí, ¿no? La voy a poner ahí mismo, ¿sabes? Inteligencia. Para ti. Está terminado. Vale, eso es una forma de entrenar, ¿vale? Para subir las tropas sin tener que hacer lo del puente. ¿Hacemos lo del puente? ¿Ya que estamos? Vale, vamos a intentar el puente. De hecho, ¿se puede repetir? ¿Puede ser? Mercado de gladiadores. No tengo dinero. Esto es un criomante, ¿no? Estos congelan y ralentizan. Están bastante guapos esos. Vale. Intentemos el puente. Próximo combate, ¿cuál es? Cuatro tontos. Una maga de fuego. No quiero... No quiero echar contra la maga de fuego, tío. Vale, esto está mucho mejor. Aquí, aquí. Mi front lane, ¿vale? La sacerdotisa adelante. Y la maga de fuego atrás. ¿Lo ganamos? Sí, el orco es muy fuerte, ¿eh? Mi orco es súper fuerte. Vale, y no se ha muerto nadie, lo cual es maravilloso. Todos melés. Ah, y cuatro... Es que no quiero luchar contra las magas de fuego, tío. Es que las bolas estas de las magas de fuego pegan un pepinaco. Vamos contra estos. Hay que focusearlos, ¿eh? ¿Tú cuánta vida tienes? Dos mil trescientos. Vale, aquí hay que poner la sacerdotisa. Y detrás... Y un perrete, yo creo. Un perrete rentaría, ¿eh? Que vaya por estos. Vale. Se ha buggeado el perro. ¿No muere nadie? Perfecto, tío. Próximo combate. Son siete combates. Tres perros y tres de... Estos están bien. Todos a distancia. Que prefiero esto, yo creo. Vale, a melee. Y por detrás... Creo que vamos a repetir. Vamos a poner a un zapador. A la maga de fuego. Y a este tío, ¿vale? Y vosotros vais a focusear atrás. A muerte, tío. O sea... ¿Quién me falta? Tú. Fácil. Facilísimo. Subes de nivel. Perfecto. A ti hay que tuvirse. Dos puntos fuerza. Otro punto fuerza. Y vida. Esta es mi mejor tropa, ¿eh? Y la maga de fuego... Dos a la vida. Tres a la inteligencia. Más daño. Esto es lo mismo. Perfecto. Caballeros. Zapador. Maga de fuego. Y el Gimli, ¿no? Lo mismo. Atrás. Atrás. Tú. Atrás. Atrás. Y tú. Atrás. Atrás. Y vosotros tanqueando delante. Quita súper poco, ¿eh? La maga. Quita muy poquito la maga, tío. En comparación a la otra que me pegó un pepinaco que explotó la tierra. ¿Estos qué son, tío? Guardias, ¿no? Este combate estaría bien. Son muy débiles. Aunque estos pegan muchísimo, ¿no? Vale. Tú. Vale. El perrete va a ir a por la sacerotisa. A muerte. A saco. Una maga de fuego que mete un pepinaco aquí. Un pepazo. Gimli. A las arqueras. Joder. Ah, vale. Mira. Si puedo fijar aquí enemigos a distancia. Vale, 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 vale. No me había dado cuenta de eso. Y tú también. Tú, enemigos a distancia. Ya está. Gimli muerto. Súper débil. Joder. ¿Por qué se mueren de un hit? Lo estáis viendo. Se mueren de un puto hit. Ha subido la maga otra vez. Vale. Mil de vida la maga. Es que son muy débiles. Y el perrete supongo que aquí y vida, ¿no? Podemos resucitar. Voy a reanimar a la maga, eh. Todos me leyes y una sacerotisa. Me sirve. Vale. Tú vas a enfrentar a este tío. Vale. Tiene 3.000 HP. Una sacerotisa que te focusea a ti a tope. Y más frontlane. Voy a poner full frontlane. Y luego detrás la maga de fuego que va a ir... ¿Qué es esto? No. Tú vas a ir a muerta por ella y el perrete igual. El perrete va a ir a full a por la sacerotisa. ¿Vale? Y creo que con eso... Cuarta. Ya está. Te quitas rápido la sacerotisa. Y sencillo. ¿Y el último combate? Perros. Un nigromante. Esto debe ser fácil, eh. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Las noticias atrás. Perros. A por ellos. Tú. A por ellos. A distancia. Y la maga de fuego igual. Aquí. Ya estaría. Arena completada. Bastantes recursos. Y lo único bueno que me han dado es una laga de acero. Una laga de acero. Pero hemos completado el puente. Por lo cual ya podemos acceder a... Pueblo de hierro. Y suben de nivel. Pam, pam. Pam, pam. Otro más aquí. Y tú. Un, dos, tres. Fuerza. Y tenemos una laga de hierro. ¿Qué te la vas a llevar tú mismo? Me da exactamente igual. Te ponemos vida. Esto que aumenta. La agilidad. Pues la agilidad es para el Gimli, ¿no? Y para el zapador también se lo podemos poner. Esto lo voy a vender, tío. Y también por el culo, ¿sabes? Y en el gremio tenemos edificios nuevos. Necrocripta. Podemos pillar necromantes. Y esto es una choza del portador de masas. Eso es un personaje nuevo también, ¿eh? A ver. Actualizar. ¡Míralo! Brunk se llama. 935. A ver. Ay, no hay suficiente espacio. Al perro igual me lo quito, ¿eh? Y el otro que era, el necromante, ¿no? El portador de masas es level 10. Tiene que ser una bestia. Vale, lo que podemos hacer es mejorar... Creo que es esto, ¿no? Me permite tener más espacio de... No. ¿Cuál era? ¿El cuartel? Ah, ranula de gladiadores. Aquí. Tú escalas con fuerza, a tope, ¿no? ¿Probamos a este tipo? Quiero probar a este tipo, ¿eh? Vamos a probarlo aquí en la arena. ¿Vale? Uno versus pocos. Él contra varios. Pero vamos a ponerle algún tipo de beneficio también, ¿no? O sea, vamos a darle algo, tío. La daguita esta, más que sea. Y... Esta de aquí, tío. Vamos a darle dos dagas. 52, 72. ¿Cuánto le ha aumentado el daño? No me he fijado. Mira, su habilidad principal, que es ataque de masa. 3-3-1, ¿vale? 5-3-1. ¡Madre mía! Vale, uno contra pocos. Vamos a probarlo a ese tío. A ver cómo es. Portador de masa. Focusea a esta tía. ¡Bof! Toma. Le ha quitado mil de un guantazo, ¿no? Aumentar resistencia a 660. Vale. Tremendo. Chicos, pues esto es Gladiator Guild Manager, ¿vale? Esto es una partida que tengo ya un poquito más avanzada. Pero como veis, hay mucho... Parece que hay mucho... No lore, pero sí que hay bastante por hacer. Porque si quieres completar el juego, tienes que terminar todas las grandes zonas. Creo que empezabas en la granja. De la granja saltabas al templo. Del templo... No. Granja, cementerio, templo. Puente, que ya lo acabamos de hacer. Ahora se puede usar el pueblo de hierro. Y después quizá la mina. Luego vas por aquí, no sé qué. ¿Sabes? Y cada vez hay enemigos más fuertes, más raros. Los eventos y tal. Y... Mola, tío. Mola, la verdad que mola. Y poder organizar y gestionar bien esto para que los combates sean muy... Estén decantados a tu favor. La estrategia. Qué tropas sinergizan con cuáles. Está guapo, gente. Está muy guapo. En fin. Pero ahora que estamos en Twitch todos los días, tienes en la enlace en la descripción. También déjate un like que no cuesta nada. Y si no estás suscrito, hazlo. ¿Vale? ¡Hazlo! ¡Chau! ¡Chau!